¡Oh, oh, oh, oh! Para Acción TV, ¿qué es Navidad? La Navidad es un sentimiento, es un olor, es un recuerdo, es una mesa llena de gente a la que hablas, es una canción, es una sonrisa, un puñado de magia y unos instantes de felicidad que durarán hasta que vuelva la Navidad del año que viene. Que la Navidad te ayude a cumplir todos los sueños de tu corazón, que te traiga alegría para cada día del año nuevo y que puedas compartir todo esto con las personas especiales que forman parte de tu vida. ¡Feliz Navidad!